Tenemos muchos nuevos mods, entre ellos equipación, también bailes y también nuevos objetos que podremos comprar Para comprar dichos objetos tenemos que cubrir la cuota cuando acabe el día Son 130 de chatarra, tendremos nuevos elementos de chatarra para conseguir Así que veremos si conseguimos más de 130, podremos salvar nuestra vida y a su vez comprar objetos Objetos nuevos gracias a los mejores mods que tenemos instalados Dicho esto, Willy, llévanos a la primera luna, vámonos Tira, tira de la palanca ¿De cuál? ¿De esta? ¡Chicos! ¡Qué fresquito hace aquí fuera! ¡Venga, vamos rápido, vamos a por objetos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, que no decaiga! ¡Equipo! ¡Esta roca es nueva, no? ¿Esta roca es nueva? ¿La han puesto con la última actualización? ¡Vamos! ¿Esa roca? Es nueva Es nueva Ya, ya No, no, es nueva Nuevísima Atentos que nos metemos Vale, chicos Importante Tened cuidado Willy, tened cuidado con el copia... el copia bocas Hay uno que copia nuestras frases y las dice Tened cuidado porque no somos nosotros El copia bocas Sí, lo he llamado así Me lo acabo de inventar ahora mismo, pero... El copia bocas A ver, esto para nosotros es fácil porque hemos jugado al modo más difícil Me pillo esto Eso es verdad, eh Esto para nosotros es nuestro mal de cada día ¡Te ha sonado algo! Vale, chicos, tranquilos No tengo controlado Soy un genio ¡Despejado! ¡Chicos! A ver si va a ser el copia bocas Igual es el copia bocas Espero que salga cantando Cuidado, eh Este lugar puede estar lleno de peligros Hay que pillar una linternita Sí, y de hecho, si os fijáis A la derecha Podremos colocar ahí la linterna Y el walkie-talkie Y así tendremos cuatro espacios más en el inventario ¡Oh, wow, wow, wow! Eso sí que es un plus, eh Para eso están los mejores mocs ¡Wow! ¡Sala, gracias! Escucho música Esto es como las películas ¡No vayas hacia la música! Ya me he despistado Me he despedido ¡Chicos! ¿Qué tal? Chicos, que me pierdo Que yo tengo el sentido de orientación en el culo ¡Vale, vale! Estoy aquí ¡Uh! Me sustillo Chicos, os tengo que contar una cosa ¿Por qué suena la música? ¿De dónde suena la música? Escucho música Deberíamos seguir la música Venga Se escucha por allí Venid Os tengo que contar una cosa Si en un momento de donde me voy Es que estoy con cagalera De verdad, mucha Vale En la vida real, eh Aviso ¡Eh, aquí! ¡Aquí hay algo, chicos! ¡Aquí está la música! ¡Mirad eso, mirad eso! ¡Nuevos objetos! ¡Miau, miau! ¡Vamos, vamos, vamos! Voy para allá, voy para allá ¡Parkour! ¡No os caeteis! ¡No os caeteis! ¿Qué es esto? ¡Lo tengo! ¡Es un gato miau! ¡Miau, miau, miau! ¡Miau, miau! ¡Miau, miau! ¡Vale, tráelo, tráelo! ¡Hay unas escaleras! ¡Ahora vuelvo! ¡Jiji! ¡Miau, miau! ¡Miau, miau, miau! ¡Yo estoy bastante perdido, eh! ¡Miau, miau, miau! ¡Miau, miau! ¡Miau, miau! ¡Miau, miau! ¡Miau, miau! ¡Chi, chicos! ¡Os necesito aquí! ¡Hay muchas cosas! ¡Me llevo el gato! Parece súper simpático ¡Miau, miau! ¡Miau, miau! ¡Miau, miau! ¡Miau, miau! ¡Eso no lo puedo llevar! ¡Ostras, tú! ¡Se viene el parkour! es más bueno el gato me dicen pero espero que no por si no se salta todos no vamos chicos tengo un regalo a mí también pero me encanta es un gato salgo salgo me voy a la nave hasta luego vamos 120 el gato y chicos mirad este re cuando tenemos el regalo 24 venga todo vivo chicos ojo venga traemos otra vez más cosas y así para hacer la primera venta vamos asegurando nos hemos llevado casi todo lo que había en la nave o sea en la isla ole somos muy buenos enhorabuena chicos con la cusa paga me dicen que con la cusa paga ver a pues sí madre mía vale el bestiario esto lo que había mira mira ronronea así es verdad uy qué guay bueno que lo que hemos visto es una maúlla que era cariño y ha pasado lo que apagó las luces cuando he intentado acariciarla para nos vamos a a otra zona que se llama surante no hay ningún tipo de digamos que metrología adversa así que nos vamos de tiro que bien habla willy es un tornillo de ya no sabemos el camino no es un tornillo donde aquí verdad venga por dónde era la entrada a ver si damos clic derecho no lo dice no era por aquí chicos y esto he conseguido un coleccionable soy el más inteligente aquí hola había conseguido un coleccionable ahí detrás soy un genio aquí aquí está la entrada te sigo menú culito me lleva guapo el letty el tuyo guapito willy se paremos no creo que es lo más inteligente lo he visto en todas películas a willy es muy posible si aunque más pájaro que más pájaro que fargan dónde estás aquí hola 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 hela en mi rojo que rojo y eso yo me he perdido ya subamos subamos escaleras a estamos todos juntos vale perfecto no hay nada de luz aquí aquí hay cosas botellas yo he caído en las botellas encima No me lo creo Bueno, le pasa a los mejores No se veia nada Que esta vivo, que esta vivo, Vegetta Lo vuelvo de tener en la velita Al fin con la velita pongo mi aguita Para mi culito A ver si va a ser el mod ese Si, si chico, no se que me ha pasado He comido algo que me ha sientado mal Era un no parar esto eh Pero liquido, liquido Me ama por el culo Me cao muerto Hombre Willy Tu sabes Fargan tío Esa torreta de donde te sale tío Tío, como campear esa torreta Es que no se la ve Claro, es una torreta, Fargan se ha perdido Uy, hay un bicho Hay un bicho hablando como Vegetta tío Ese bicho ese hablando como Vegetta Ostras que guay es eso macho Hay un bicho hablando como Vegetta No, no, no Cállate bicho Él le ha grabado la voz ¿No has escuchado Willy? No, no he escuchado Pues ha dicho Alguien con la voz de Fargan Hay un bicho hablando como Vegetta Ha dicho el bicho Oh, esta quita Lo que coge eh La de... De la voz y todo Esta super guay Porque nos esta grabando en todo momento Ese bicho da miedito eh Listo, bien, bien A cada uno escucho una voz distinta Dice la gente Ah, interesante Fargan Fargan no lo ha dado Si, si ahora Ahora, ahora Chicos Que si Fargan pesao Ya estamos muy bien Fargan eh Has cogido casi todo Fargan ahora si estamos Tranquilo chicos, chicos Vamos No, es que no... no Que justo tío El menos 40% Vale, eh, eh, eh Y ahora cuando mueres Apareces con... Cuando mueres apareces con esto Vale, no se pueden coger los cuerpos ahora eh No se pueden coger los cuerpos Ostras Vale, Fargan Estabas escuchando mi voz Diciendo cosas eh Si, es que... A lo bestia eh A lo bestia Yo por la izquierda Oh Despejado Vale, que hacemos Una linterna Cuidado con lo que decís Que luego puede ser el copiabocas Oh, aquella puerta, aquella puerta necesita llave Así que yo no cruzaría Vale, pues Vamos a investigar eso Pa'l lado derecho Eh, aquí hay algo Aquí hay algo Ostras Un rebote Cuidado que hay una mina Hay una mina Hay mina, mina, mina Cuidado con la mina Vale, aquí hay esta minación Se puede revisar ¿Qué es esto? Cuidado con la mina Fargan, no vayas solo Eh, aquí hay algo Me voy solo Voy a comprobar esto Eh... Bote de pepinillos Ups, otra vez Vamos Estoy en la sala de... Uy, cuidado La mina Cuidado la mina, Fargan, eh ¿Dónde está? Aquí ¿Se podrá desactivar? Vamos, vamos Puede que sí, eh No, no, no quiero probarlo Vale, no hay nada aquí, Vegetta Vámonos Vale Despejado Subimos Eh, Fargan, Fargan, allí Enfrente a la derecha Esto de aquí no lo he mirado yo antes Mira, mira, Fargan Tornillos Oh Oh Una trompeta Vamos, vamos Me llevo todas las cosas con el sonido, eh Muy bien Vegetta Vamos Por aquí Por aquí es que vamos la mina Hola Hola Willy Hola Hola Don Pepito No para, eh ¿Para dónde vamos? Por aquí abajo? Sí No hay nada Vamos a tener que cruzar, eh Pero te decías que esa puerta es una llave Pero hay una salida de nuevo a la izquierda Pero hay una salida de nuevo a la izquierda Si yo no estaba aquí, sois bobos Y ha dicho, no merece la pena abrir aquí No, aquella llave Espera Voy a sacar las cosas sin ya A ver, a ver, a ver un momento, me despedida de llave No No Pero como sabemos que Lo que viene la cucaracha ¿Como sabemos que allí se necesita llave? Pregunto No, pero que bueno que igualmente hay una, mira, hay una entrada a la izquierda ¿Lo ves? Voy Pero que ahí hay un señor que no Pero Fargan que no se entera Pero que hay una, que hay una puerta a la derecha Por aquí se puede, chicos Si te coger que tenéis un volante detrás ¿Zopencos? Creo que Willy nos ha insultado, Fargan ¿Zopencos? No lo tomo ni como un insulto esa Tengo, tengo llave, tengo llave ¡Zopenco! ¡Tenemos llave, vamos! Vale, aquí está la salida de injerdios de fuego Perfecto, la tenemos Cuidado, chicos, que esto no me gusta un pelo No sé qué es ¡AHHHHHH!! Si no te gusta eso, lo que tienes detrás Vale, hay que cruzar corriendo Corriendo, hay que cruzar corriendo El truco, eh, el truco de tener ¿Qué truco, eh? Cuidado, minas Fuerta, se abre De verdad la vida, tío ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Ay, chicos, de momento estamos pillando Pero bien, eh El nuevo día de pillamiento, tú Les traigo yo los mods Y sirvo yo como conejillo de indias Porque soy el más valiente Pero es verdad lo que decía mi abuelo El cementerio está lleno de valientes Y eso es cierto, mírame Aquí estoy yo Claro, tenemos que tener en cuenta que por la noche Empiezan a aparecer enemigos Y tenemos que uno, o no hacer ruido A ver, ¿qué es lo que valdrá más? Otros son ciegos, otros, ¿sabes? Mira, 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 está mi... Lo siento, Vegetta, pero voy a dejar tus pepinillos ¿Vale? No No, no, Farga, mis pepinillos Uy, Farga, lo que no sabe es que... ¿Qué es eso, tío? Si toca eso, me habéis dicho que venía el enemigo ¿Fargan? ¿Willy? Venga No ¿Qué aquí? Ah Vale, vale, vamos Y ahora queremos hacer de noche No para de tocar eso, eh Muy bien Muy bien, la verdad, Vegetta Muy bien Hombre, he tenido que dar la vida por el equipo Vale, o sea, eso que suena ser gato Vale, vale Vale, vale, chicos Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido Lo hemos conseguido, bien hecho Sí Unos más que otros, pero lo hemos conseguido La puerta, la puerta ¿Qué hacemos? Lo justo Lo justo Hay el cadáver de Vegetta, tío No pasa nada No pasa nada, Vegetta Hola, chicos Pero que no se puede, no se puede pillar el cadáver A no ser que compremos la cosa esa Yo creo Chicos He tenido que dar mi vida por vosotros De verdad Han dejado mis pepinillos, Fargan Como gato, eh He tenido que dejar tus pepinillos Como gato A ver, yo Walkie Talkies Yo iría juntos Y lo gastaría en palas Vale, palas y linternas Y linternas Sí, los Walkie Talkies tampoco son para nosotros demasiado Si nadie se va a quedar en la nave No hay necesidad Pero es cierto Es cierto que Como tenemos el hueco de la derecha Ahora sí que podemos llevar todos un Walkie Talkies Sí, pero la linterna y la pala también Pom, 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 pom pom, 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 pom Vendemos más Más, más Pum, pom, pom, pom Lo tocho, lo tocho Bueno, lo primero Esto Darle, darle a vender Que sí compro Vale, vale Le vamos a vender Fargan, ten cuidado que Ya, ya puedes comprar 500 Suficiente, suficiente Guardemos, guardemos ¿Guardamos? A ver, yo creo que Suficiente, ¿no? Sí Vale, a ver compro una pala si palas, palas y y linternas voy a vender estos tornillos Fargan que no estorban palas y linternas no hay una cosa que da teletransporte y creo que hay nuevos objetos como como lanzamisiles vale para teletransportar regalos a ver yupi pero Willy has comprado las peores linternas de la historia que al final es walkie talkie no se hace caso eh Fargan mira Fargan le das a la F ponte la linterna y ahora dale a la F pues que lo tienes a la derecha donde el alt ooooh y el walkie tambien y el walkie tambien para el walkie lo tienes que encender eso si creo antes mira ya esta encendido y para hablar me escuchais por el walkie como lo encendes como lo has encendido eh al alt uy he abierto el window perdon al alt y a la Q alt y seleccionas alt y Q listo con el izquierdo hola hola cambio y corto y a la F Willy a la F para la linterna dale a la F oh wow sin tener que hacer nada exacto que gozada no Willy podria decir que muy bien gracias ostras esto esto para cuando muramos tenemos el teleport bien lo voy a mover jiji vale chicos chicos una cosa que os voy a explicar sabeis que podemos ver las cosas de sitio mirad vale chicos por favor solo hacedme caso que os voy a explicar esto esto es housing vale para el tema del teletransporte vale si vale si si nos vamos ¿como? ¿Fargan? ¡¡¡No no!? ¡Para, para, para! ¡¡¡No, no, no!!! ¡¡¡No, no, 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 no!! ¡¡¡¡¡No, no, no, no!!!! ¡¡¡No, no, no, no!!! ¡¡¡No, no, no!!! ¡¡¡No, no, no!!! ¡Porque no hemos vendido! ¡Cambia, cambia Vegetta! ¡¡¡Dale, dale! ¡¡¡Dale, dale!! ¡¡¡Ya vien, ya viene!!! Que no habíamos vendido cabezones... habíamos dejado cosas ahí sin vender Jode, macho Os he dicho, no le deis Vale, hemos conseguido la cuota Guau